¡Hablemos de resultados con Graco! Participación ciudadana Compromiso por Morelos Un espacio donde tu voz cuenta Un espacio donde tú preguntas Tú propones Esto es... ¡Hablemos de resultados con Graco! Un espacio abierto a la ciudadanía Un programa donde jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores Comparten un mismo espacio para construir un mejor Morelos Hablemos de resultados con Graco Una serie de dos programas al mes con una duración de una hora cada uno Un programa en residencia oficial Un programa itinerante Un programa donde el invitado especial eres tú Ahí podrás interactuar y cuestionar a nuestro gobernador Sobre lo que acontece en nuestro estado Transmitiremos en vivo a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión Facebook, Twitter, YouTube y Periscope Interacción de nuestro gobernador a través de las redes sociales Esto es... ¡Hablemos de resultados con Graco! ¡Iniciamos! Bienvenidos, gracias por sintonizarnos Son los medios públicos del estado de Morelos En esta ocasión en un ejercicio muy interesante que llevamos a todos ustedes Y esto se llama Hablemos de resultados con Graco Un encuentro donde diferentes representantes de la sociedad Nos hicieron el favor de acompañarlos para participar en este Que es un espacio precisamente de intercambio de ideas, de planteamientos, de preguntas por supuesto Y de las respuestas que ustedes quieren escuchar Antes de iniciar con este programa yo los invito a que nos acompañen a conocer esto que precisamente hemos preparado para todos ustedes Corre el video La estrategia policial se transforma en Policía Morelos cerca de ti En 2012 la fuerza policial era de 700 elementos sin capacitación, con bajos salarios Ahora contamos con 5 mil elementos capacitados, profesionalizados en técnicas policiales y derechos humanos Certificados, con mejores salarios y dotados de equipo táctico y tecnológico Se incrementó el parque vehicular, hay 100 nuevas patrullas, 2 helicópteros Se invirtieron 1.200 millones de pesos en infraestructura y equipo Se consolidó el Centro de Coordinación, Comunicación, Control, Comando y Cómputo C5 El proyecto de infraestructura de seguridad más importante del país A cuya central se conectan más de 500 alarmas vecinales y mil cámaras de videovigilancia La conformación de la Unidad Especial de Combate al Secuestro Generó un modelo reconocido y replicado a nivel nacional Con la cual se disminuyó el delito de secuestro entre 2013 y 2016 en un 80% Y la extorsión en un 79% Se crearon unidades especiales como la Unidad Cibernética Que detectará actividades ilícitas con plena observancia y respeto a los derechos humanos Apoyo aéreo, rescate urbano, atención a siniestros y urgencias médicas Enfocada a brindar atención a la población en casos de desastre y de preservar la salud de la población La Policía Canina, para la detección de estupefacientes, armamento, artefactos explosivos o papel moneda Con la policía montada se brinda seguridad en aquellas zonas de la entidad de difícil acceso Se diseñó el Plan de Sectorización Policial por Cuadrantes 523 divisiones en el territorio estatal Se fomentó la creación de 823 comités de vigilancia vecinal En toda la entidad Cuyos integrantes son habitantes interesados por propiciar entornos más seguros A fin de prevenir actos delictivos Está en funcionamiento el Centro de Justicia para Mujeres Que garantiza la atención multidisciplinaria a este sector prioritario Cero tolerancia a la violencia contra mujeres Morelos es el primero en tener una Fiscalía de Investigación especializada en atención de niñas, niños y adolescentes Es tiempo de consolidar la seguridad ciudadana Visión Morelos, cumpliendo compromisos Hoy el tema que estamos abordando será seguridad La seguridad desde diferentes ópticas y visiones Y que por supuesto a preguntas de quienes se encuentran aquí Estará respondiendo el Gobernador de Morelos, Graco Ramírez A quien le agradezco que haya aceptado la invitación de venir a platicar con todos nosotros Y esto también por supuesto involucra como ha sido uno de los principios En el marco de lo que fue la rendición de cuentas Que a través de las redes sociales se tenga este tipo de cuestionamientos Y de la participación ciudadana por supuesto Le doy las cuentas de nuestras redes sociales donde usted puede participar En el Twitter, arroba habla con Graco Y en Facebook, resultados con Graco Son las cuentas donde ustedes pueden participar Vamos a comenzar con este ejercicio Pues nos permite escuchar tanto a mujeres como a hombres de sus inquietudes Nos acompaña en este espacio Jamie Castro, ella es oriunda de Temisco Y que por supuesto tiene algo que preguntarle al Gobernador Jamie, adelante por favor Bueno, buenas tardes señor Graco Bueno, gobernador Vengo representando en Temisco En donde se ha llevado una serie de actividades por parte del gobierno Involucrando programas como para prevención de la violencia En donde yo soy el resultado de estos programas En donde se han conformado una serie de redes comunitarias En donde nosotros como habitantes de nuestra comunidad Nos hemos sentido fortalecidos en nuestra comunidad Yo lo he dicho y lo digo ahora aquí Yo antes habitaba en Lomas del Carril En Temisco, Morelos Ahora vivo en Lomas del Carril ¿Por qué digo vivo? Porque a través de esta serie de acciones que ha llevado el gobierno Se ha vinculado mi comunidad Nos hemos fortalecido civilmente Tengo una hija y tengo un hijo En cuanto a seguridad ¿De qué forma su gobierno garantiza esa seguridad? ¿Y de qué manera va a dar seguimiento a esta serie de actividades culturales Que han fortalecido a mi comunidad? Mira Jamie, tu pregunta es muy importante Y creo que es una gran oportunidad Quiero en primer lugar agradecerle a todas y a todos ustedes Que hayan estado y aceptado venir a este programa Y que podamos dialogar de esta manera Lo que Jerry nos explica en Temisco Es un esfuerzo que estamos haciendo por medio de los convives Los comités de vigilancia vecinal Es una integración voluntaria Con el consenso de las comunidades Para empezar a ocupar los espacios públicos La seguridad pública que puedo explicar durante todo este tiempo Pues un esfuerzo que hemos hecho Porque es la demanda principal de la gente Desde siempre la gente Y ustedes saben que yo luché en las calles Exigiendo que los gobernadores cumplieran con su obligación Y yo he hecho todo mi esfuerzo He puesto todo mi empeño para hacerlo posible El modelo tiene que ver con una policía estatal única Que hemos recuperado y que voy a explicar más antes Cómo encontrar la policía y cómo está ahora Y qué hemos hecho Pero en este modelo de recuperación de espacios públicos Si los ciudadanos no aceptan No adoptan y asumen la decisión De que la seguridad es de todos nosotros No es únicamente del gobierno Poco vamos a hacer Por más esfuerzo que hagamos como gobierno Tenemos que involucrarnos En la actividad de recuperación De todos los espacios públicos Y los convives pueden De esta manera ayudarnos Para que haya luz en las colonias Porque la luz tiene que ver con la seguridad Es un hecho Siempre que hay inseguridad Es porque no hay falta de luz Y entonces es un ambiente propicio Para que se pueda delinquir Y atacar a las personas Sobre todo a las mujeres Y por otra parte También tenemos un tema Que es muy importante Que empieza a verse el efecto La beca salario Antes teníamos muchos muchachos En las colonias Fíjense lo que voy a decir Cerca de 20 mil muchachos Que no iban a la escuela Hoy por la beca salario A cuatro años ya Van los muchachos a la escuela Empezamos con 60 mil 70 mil, 80 mil 113 mil jóvenes Hoy tienen beca en Morelos 113 mil jóvenes Estamos invirtiendo Casi mil millones de pesos En ellos Al año Y esos muchachos Pueden dar testimonio Quizás muchos sus hijos Para que podamos tener nosotros La inversión De que vayan a la escuela En lugar a que se queden en la calle Muchos de ellos Eran contratados por los delincuentes Les daban un celular Y les daban droga O les daban una cantidad Que no se compara con la beca Pero que además No los expone en su vida ¿Se acuerdan las historias De niños sicarios? De jóvenes sicarios Es la fama que tenían Nuestros muchachos en Morelos Cuando vivíamos aquí hace tiempo Hoy no tenemos las historias Cada vez son menos jóvenes Delinquiendo Es un dato muy importante Cada vez más jóvenes Están en la escuela Y el otro tema Que me parece muy importante Las jefas de familia El 40% de las familias Las encabezan mujeres Y las mujeres No tienen la manera De sacar a los hijos adelante Porque empezaron Muy temprano a ser madres Porque no fueron a la escuela Y no tienen una carrera Para poder trabajar Con mejores ingresos Y porque tienen la condición De estar con sus hijos Y cómo trabajan Y cómo dejan a los hijos Es una crisis Del tejido social muy grande Que había encontrado en Morelos Hemos hecho un esfuerzo De inversión Casi 20 mil mujeres Tienen sus empresas Ustedes han de conocer Alguna mujer Que tiene sus empresas Jefas de familia Ojalá tuviéramos más dinero Para invertirlo En esas mujeres Pero han cambiado Sus vidas Ellas ahora Sacan a los hijos adelante Son empresas exitosas Del 100% de esas empresas El 80% están funcionando Muy bien Es un buen número Las mujeres pueden Y ahora las jefas de familia Tienen estas empresas Para sacar a los hijos adelante Y la otra muy importante Es la cultura Tenemos que hacer De cualquier espacio Cualquier rincón Cualquier punto De nuestra colonia Convertirlo entre todos En un espacio Y ahí juntarnos Reunirnos Convivir Y hacer actividad No hace falta Un gran edificio Podemos hacer Creo que hay experiencias Muy interesantes En Temisco Y creo que con esto Podemos generar Toda la recuperación De los parques públicos Y espacios públicos En la medida Que tengamos espacios Canchas deportivas Todo lo que implique La apropiación De los espacios públicos Podemos actuar Tú eres grafitero Te conocí en las calles De Cuernavaca Y perfectamente Cambié el paradigma Un grafitero No es un delincuente Un grafitero Es un artista Que quiere expresarse Y tiene un lenguaje propio Y un código Y son perseguidos Como delincuentes No los perseguimos Como delincuentes Queremos generar Que ellos se apropien De los espacios públicos Los tomen Y como ahora estamos viendo En muchos muros De las ciudades De Morelos En muchos lugares En muchas colonias Los grafiteros Hacen arte público Y están ya reconocidos Como artistas Que son De la sociedad misma Este esfuerzo Hay que seguir haciéndolo No es suficiente Lo que hemos hecho Pero sigamos recuperando Espacios públicos Me parece muy importante En Temisco Hemos tenido mucho éxito También en Cuernavaca Y en muchos lugares Pero hay que seguir trabajando Todo está relacionado La beca salario Jefas de familia Los espacios públicos La comunidad Apropiarse de los espacios Y trabajar juntos Con la seguridad Con los comités vecinales Si la seguridad Es materia De los ciudadanos Todos queremos seguridad Apropiémonos De la seguridad Nosotros Bueno Ahí la respuesta A esta primera intervención Jamie Castro De Temisco Gracias Gracias por preguntar Y por supuesto Aceptar esta invitación Las mujeres Siempre toman Esta iniciativa Y también Desde Tlayacapan Graciela Arenas Tiene algo que preguntarle Al gobernador Graciela por favor Sí Bueno Buenos días Tardes Perdón Graco Soy beneficiaria Del programa De empresas De la mujer Morelense Vengo del municipio De Tlayacapan Tengo un proyecto De cría y venta De mojarra tilapia Pero se ha venido Diciendo Escuchando A través de los medios Que ahora se cobra Por el derecho de piso Entonces Yo tengo esa gran duda ¿No? Es verdad Que están cobrando Ya que yo voy Iniciando un negocio Entonces Pues está ese temor ¿No? Por parte de muchas De las mujeres Que empezamos a emprender Un negocio ¿Se ha reducido La extorsión telefónica Y se ha reducido La extorsión A domicilios Hemos desmantelado Muchas bandas Y muchas de las gentes Que dicen esto De la extorsión Tienen que ver Con una idea De que las cosas No prosperen Si el comité vecinal De tu colonia Y tú lo formas Y participas en él Como defendiendo Tu propio patrimonio Ahora a partir De la empresa Y reúnes A todas tus amigas Y amigos A tus vecinos A que cuiden La seguridad Créanme Que si ustedes Avisan a la policía La policía Va a responder Inmediatamente La unidad De combate A la extorsión Y el secuestro Es una de las mejores Que tenemos En el país La de Morelos Antes no existía Hoy existe Una gran unidad Que combate El secuestro Que lo hemos reducido El 80% Ya no hay casi secuestros En Morelos Como había antes Había 30 al día 30 secuestros Cuando yo llegué Había al día Y el primer año Fue dificilísimo Porque no tenía Con quien No tenía policía No tenía manera De actuar Tuve que hacer Una policía Y empezar a entrenar A la gente En Israel En Colombia En Estados Unidos Y en México Y aquí en Morelos Para tener capacidad De hacer esto No hay Si hay una denuncia De derecho de piso No tengan temor Vamos a actuar Tenemos equipos Para escuchar Las llamadas telefónicas De los delincuentes Y los agarramos por eso Los ubicamos Donde están Y vamos por ellos Bien Pues ahí está Una segunda respuesta De este programa Que yo Les pediría No le cambien A quienes nos están Sintonizando Y nos están escuchando Por supuesto Allá En su casa En su Transporte Donde se encuentren Esto es Hablemos de resultados Con Graco La gente La que pregunta Él es el que responde Y le recuerdo Que también la intervención Es a través de redes sociales Tanto en el Twitter Como en el Facebook Seguramente ahí en su pantalla Estarán apareciendo Y se los recuerdo Arroba Habla con Graco En el Twitter Y en el Facebook Resultados con Graco Son las cuentas Que usted puede Pues añadir Y de inmediato Ser parte de Esta Comunidad Que en este momento Están participando Vamos a hacer una pausa Y regresamos con más En este programa especial Hablemos de resultados Con Graco Continuamos Hablemos de resultados Con Graco Regresamos Hola, buenas tardes Señor gobernador Yo me llamo Gandhi Mejía Soy licenciado En educación física Al igual que mis compañeros Nosotros venimos Del Instituto Del Deporte De aquí de Morelos Estamos en un programa En el cual Integramos A las personas A toda la población A un Encuentros deportivos Actividad física Con lo cual Buscamos a que las personas Hagan Básicamente Del Deporte Nosotros Mi pregunta es ¿Cómo podemos ayudarlo A usted Para acabar Con la delincuencia En esta parte Ocupándonos A nosotros Como promotores De la actividad física? Su papel es muy importante Porque tiene que ver Con la recuperación De espacios Un espacio Con la presencia De un promotor Como ustedes Incorpora a los jóvenes En principio La activación física De ahí Algunos van Interesándose Por desportes Específicamente Pero ya La activación física De por sí Ya es Una ocupación Una apropiación Del espacio público ¿No? Con cultura Y deporte El espacio Tiene un sentido Y un contenido Para la gente Ustedes son fundamentales Yo sé que ustedes Como maestro De educación física No tienen Un horizonte laboral Tan seguro Como otros Que están vinculados A la educación Entonces Su participación Como promotores Es clave para nosotros En el Instituto del Deporte Estamos haciendo Un esfuerzo siempre Porque eso no existía antes Los promotores No existían Hoy existen los promotores Y que sigamos Trabajando con ustedes Para recuperar Espacios públicos Y gracias por su apoyo A los jóvenes Y a las comunidades Con su trabajo Hablemos de resultados Con Graco Estamos de regreso En esta transmisión especial Hablemos de resultados Con Graco A través de los medios Públicos Del Estado de Morelos El gobernador Graco Ramírez Intercambia Comentarios Por supuesto Responde a las preguntas De quienes Nos han permitido Contar con su presencia Jóvenes Hombres Mujeres De diferentes partes Del Estado de Morelos Y le recuerdo Y le recuerdo que usted Desde donde se encuentra A través de las redes sociales Puede participar Tanto en el Twitter Como en el Facebook Le recuerdo las cuentas En Twitter Arroba Habla con Graco Y en el Facebook Resultados con Graco Es la forma Como usted También puede contribuir En este ejercicio Que hoy estamos realizando Ya tuvimos oportunidad De escuchar A dos mujeres De Temisco También de Tepalcingo Son diferentes municipios Quienes Antes, durante Y después En los entrecortes Platican con el gobernador Y por los tiempos Por supuesto Solo algunos Son los que Están precisamente Saliendo Cuando estamos En esta transmisión Más adelante Vamos a tener También oportunidad De escuchar Algunos testimonios Que previamente Recordamos Para todos ustedes Los chavos Los hombres También tienen Pues una serie De cuestionantes De todo lo que Se ha realizado En cuatro años De ejercicio gubernamental Tal es el caso De Josué Galicia Que nos acompaña Desde Cuautla Y también Tiene algo que Preguntarle al gobernador Josué por favor Buenas tardes Señor Graco Mi nombre es Josué Galicia Villa Pertenezco A la segunda generación De líderes juveniles Promoviendo la cultura De la legalidad Fui parte Del programa De patrulla juvenil Estuve alrededor De un año Dentro de este programa Es muy buena Su disciplina Se ha logrado Grandes frutos Gracias a esto Porque Logré pasar Los exámenes Para pertenecer El ejército mexicano El ejército mexicano Entro el día 18 de marzo Y quería felicitarlo Por tan buen Programa Que implantó Para prevención Del delito En el estado Ha causado Gran impacto Hasta la fecha Lo que yo sé Son grandes proyectos Llegan a la fecha El día Atentan Que no hagamos Y le dicen Asaltar ¿Por qué? ¿Cuándo circuló Y por dónde Circuló Ese vehículo Esas son las cosas De tecnología Que no teníamos Hace cuatro años Eso nos facilita Para tener A los delincuentes Tú me preguntabas Aquí en intermedio Bueno, ¿qué hacen Ustedes Mientras Saben que Hay un delincuente Por los grabamos Dos, tres días Para tener La orden judicial Que la grabación Es legal Porque tú no puedes Escuchar sin orden Del juez Aunque sea El más peligroso De los delincuentes Si no tienes El aval legal Se te va El delincuente Cuando lo detienes Entonces tenemos Que escucharlo Tener la orden del juez Este juez Está amenazando Está pidiendo Dinero a cambio De seguridad O está amenazando A ciudadanos Y vamos probando Todo Todo Para poder detenerlos Ustedes pueden Darse cuenta Que ha bajado La inseguridad Mucho Y cada vez más Los temas son personales Temas pasionales Temas de familia Temas de terrenos Y algunos De muchachos Lamentablemente O de jóvenes O de personas Que están vinculadas A la venta Del marco Narcomenudeo Lamentablemente Pero ya no están Atacando a los ciudadanos Como ocurría antes Hoy tenemos otro tema Que es Grave Pero es otro tipo Delito El robo Habitación Como ya no pueden Extorsionar No pueden secuestrar Ahora están Llegados a robar Casas Tenemos que actuar Con los comités Vecinales Y cada comité Vecinal Tiene una alarma Conectada Al C5 Toca la alarma Y en segundo Está reportado Y se mueve La policía Rápidamente A apoyar Al comité Vecinal Bueno En este Mismo ejercicio También Andrés Rodríguez Quien nos acompaña Del municipio De Jutepec También Vinculador Les recuerdo Que estamos hablando Del tema De seguridad En esta ocasión Quiere cuestionar Al gobernador Precisamente De todas estas Estrategias Que se vinculan Precisamente Con el apoyo De la sociedad Adelante Por favor Andrés Buenas tardes Señor gobernador Mi nombre es Andrés ¿Está aquí enfrente? ¿Dónde estás? Aquí enfrente Mi nombre es Andrés Rodríguez Yo soy Como un joven Patinador 14 años Patinando Bueno En el estado Y lo que yo Quiero Preguntar Yo fui testigo De un asalto Allá En Tijalpa Pero no habían Los Medios Para poder Apoyar La seguridad Nosotros ¿Cómo podemos Apoyar En la seguridad? ¿Cómo nos podemos ¿Cómo nos puede Usted ayudar En la seguridad? La denuncia Si tú Eres testigo De un hecho Criminal De un delito No tengas temor Ayúdanos Porque si eres Valiente Y decides Denunciar Y confiar En las autoridades Estamos evitando Que otros Le hagan daño Muchas veces Nos ha pasado Al principio Por la desconfianza Que había Teníamos al delincuente Y el temor Era de que Va a salir Y me va a matar Y les hablaban Si tú declaras Te vamos a matar Te vamos a Ahora ya La gente sabe Que no va a pasar eso Porque vamos a actuar Y vamos a protegerlos Y vamos a meterlos A vincularlos A proceso Y a llevarlos A sentencia Como debe ser Ante el juez Eso es lo que ha cambiado Tengamos valor Y confianza En la autoridad Para la denuncia Si nos quedamos callados Somos testigos No a favor De la justicia A favor Del delincuente Indirectamente Porque nos da temor Y no confiamos En la autoridad Confíen en la autoridad Y tengamos la valentía De decir las cosas Y denunciarlas Y así podemos avanzar Creo que hay que tener Esa decisión Confianza Y decisión Para avanzar Esto es Hablemos De resultados con Graco De esta manera Estamos tratando De que Pues todas las voces De hombres Mujeres Jóvenes De manera directa Las escuche el gobernador Y responda A este tipo de inquietudes Como las que Hemos escuchado En este segmento Andrés De Jutepec Y que Seguramente Como él Muchos se identifican Con lo que sucede En su colonia En su comunidad Y eso es precisamente El propósito De este espacio Que estamos transmitiendo A través de los medios públicos Del estado de Morelos Les recuerdo Que pueden participar En sus redes sociales Desde donde se encuentren En el Twitter Y en el Facebook Van a aparecer las cuentas En su pantalla Y también se los recuerdo Arroba Habla con Graco En el Twitter Y en el Facebook Resultados con Graco Regresamos Gracias por continuar Con nosotros En esta transmisión A través de los medios públicos Del estado De Morelos Hablemos de resultados Con Graco Así se llama este espacio Ya en dos bloques anteriores Hemos tenido la oportunidad De conocer las preguntas Las interrogantes Que tienen Quienes nos hacen favor De acompañar Y que responde El gobernador Del estado De manera directa Y que por supuesto A través de esta transmisión Y a través de las redes sociales Lo replicamos Para que ustedes Esclarezcan dudas Que por supuesto Llegan a tener Hemos comentado Que una de las virtudes Que hoy nos permiten Las tecnologías Es de que En el momento Que estamos Precisamente en esta transmisión Nos puedan preguntar A través de las redes Algunas dudas Que tienen Por ejemplo Gobernador Hay una pregunta Que hoy en el tema De seguridad Que nos hace La usuaria de Twitter Es simplemente Berry Gober ¿Tú has negociado Con el crimen? Es la pregunta Que te hacen En el Twitter ¿Qué le respondes A quienes nos ven Y que a través De las redes sociales También preguntan? Bueno Creo que esa es una De las ¿Se oye? Sí, sí Esta es una De las definiciones Más importantes Que yo tomé Yo les puedo Dar testimonio Que tres gentes Me fueron a ver Un exfuncionario Político Muy importante A llevar el mensaje De uno de los grupos Delictivos De Morelos Y decirme Gobernador Sigan Hagan lo que siempre Se ha hecho Póngase de acuerdo Le vamos a bajar El secuestro Le vamos a bajar Todos los delitos Que usted quiera Déjenos trabajar Le dije No sé De qué me está hablando Pero prepárense Porque voy por ustedes Otro Disque empresario Que se ve Que se hizo rico Lavando dinero Aquí en Morelos Se me acercó Y me dijo Hágale como hacíamos Siempre Póngase de acuerdo No hay acuerdo Y me desafiaban Y me desafiaban Manejan redes Manejan Algunas gentes En comunicación Lamentablemente Y manejan Algunos grupos Disque ciudadanos Para estar presionando Al gobierno También Con la exigencia De la seguridad Para debilitar Al gobierno Y los medios De comunicación Acusar al gobierno De que no está actuando Como pasaba Acuérdense Yo me llevé Tres años difíciles Durísimos Imagínense Que yo todas las noches Hablaba Y me decían Ya secuestraron A uno A dos A tres No tenía policías Por eso Tomé la decisión De tomar la policía Y hacer una sola policía Los mandos municipales Estaban controlados Por los delincuentes Todos La estatal Igual 700 policías estatales 3.500 municipales Hoy tenemos 5.000 policías Profesionales Capacitados Imagínense El policía Que abrió Una maleta De un agente Que detuvo Y encontró Un millón y medio De pesos Dos millones De pesos En efectivo Y lo entregó A los delincuentes Lo entregó Al ministerio público Ese policía Ya está con nosotros No está con los delincuentes Podría haberse quedado Con el dinero O con parte del dinero Y los deja ir Esas son las cosas Que están ocurriendo Hoy en Morelos Y creo que Mi posición Ha sido muy clara Y saben Qué me ha pasado Y es lo que más me duele Que me he tenido Que alejar De la gente Porque Constantemente En los servicios De inteligencia Que tenemos De escucha Y de inteligencia Ha habido varios intentos Para matarme Ellos quieren matarme Quieren matar a Capella Hace poco ya Tuvimos que entrar A la cárcel Porque había un acuerdo Desde la cárcel Para matar A Jesús Alberto Capella Eso me ha obligado A tener escoltas A mí me gustaba Ir a los pueblos Y reunirme con mis amigos Los que me conocen Platicar en cualquier lado Hoy tengo que cuidarme Y alguna vez dije No quiero escoltas Voy a andar así Como siempre Y me preguntó Mi jefe de escoltas Me dijo Gobernador ¿Usted cómo le sirve Más a Morelos? ¿Vivo o muerto? No pues Si estoy vivo Voy a evitar Que pase lo que ha pasado Entonces Déjenos cuidarlo Lo que más me da Tristeza Es no estar Con la gente Como me gusta estar No es que yo me haya alejado Es que tengo que cuidarme Lamentablemente Y eso Me lleva un poco Ya estoy más relajado Ahora ya tengo Al principio Fue muy duro Las amenazas Eran directas Los mensajes Que encontramos Eran directos Hoy Cada vez Están más débiles Los delincuentes Y más fuerte El gobierno Y yo tengo más libertad Para estar cerca de ustedes Pero sí Sí me ofrecieron El acuerdo Y no acepté Nunca acepté Ningún acuerdo Ni voy a aceptar Y Capella también Sigue el ejemplo Y el fiscal también No aceptamos Trato con delincuencia Se aplica la ley Se acabó la complicidad En Umbrelos Bien Esa fue la respuesta A la pregunta Que a través del Twitter Hizo simplemente Berry Goberto Has negociado con el crimen Ustedes lo pueden preguntar también No tan solo en este programa En cuanto tengan chance Pregúntenle por el gobernador El gobernador El gobernador Prácticamente Está de manera personal Atendiendo este tipo De cuestionantes Aquí en este espacio Elain Caballero De Cuernavaca También Pues tiene algo Que preguntarle Gobernador Y ella apoyada Por supuesto De su chiquita Que hoy aquí También está presente Hola Buenas tardes Señor gobernador Vengo de la Asociación Civil De Temisco Y mi pregunta es ¿Qué pasa con la seguridad En las rutas? Yo viajo Con dos pequeñitos Y la verdad Es constantemente Y quisiera saber Qué es lo que pasa Porque hay veces Que se suben a saltar Y ven mis hijos Y yo qué hago Yo soy menor Bueno ahorita Ya soy mayor de edad Tengo 18 años Y quisiera saber Cómo podríamos hacerle O cómo hacer eso Pues más que nada Esa niña va a ser cantante Esa es una pregunta Muy importante Muy importante Es el tema Que tenemos En las rutas ¿Por qué quiero hacer Un transporte moderno El morebus? Porque El morebus Es un transporte Con cámaras Donde el adulto mayor Tiene su descuento Donde el discapacitado Tiene su lugar Y donde vamos a lograr Mediante la beca salario Que también Se beneficie A los estudiantes Del sistema público Educación Lamentablemente Algunos choferes Están en acuerdo Con los asaltantes Porque No hay un control Del transporte Como está manejado ahora Porque el transporte Ha dejado de ser Un buen negocio Porque hay muchas rutas Muy mal organizadas Yo he querido convencer Y estoy convenciendo La mayoría está de acuerdo Ya en que hagamos El transporte moderno Y ese transporte moderno ¿Qué va a tener adentro? Cámaras Todos van a tener cámaras Así que los delincuentes Sabrán Ahora que tengamos El morebus Y el transporte moderno Que vamos a tener Que las cámaras Van a estar vigilando También A quien se suba Y quiera cometer un delito Yo lo entiendo Es algo que Nos ha afectado mucho Pero es imposible Que pongamos un policía En cada ruta Pero hemos detectado Mucha complicidad Lamentablemente De los choferes Con los propios delincuentes Para que se llevan a cabo Estos actos delictivos Gracias gobernador Otra pregunta Erasmo Sánchez Que nos acompaña De Temisco También Tiene algo que plantear Sí Buenas tardes Señor Borrego Ramírez Mi pregunta es La delincuencia organizada Sigue tentando a jóvenes ¿Hay algún proyecto Algún programa Que sensibilice A estos chicos O que les den Una orientación Para que no caigan En manos de este tipo De personas Bueno La invitación A que vayan a la escuela Con la beca Esto ha sido Una de las causas Más importantes Para alejarlos Y efectivamente La delincuencia Pues está buscando Siempre a los muchachos Para que se conviertan En adictos Y les paguen con droga O los lleven A la distribución De la droga Yo creo que tenemos Que ver Cómo resolvemos Este problema Yo soy de los Que no tengo Pelos en la lengua Ustedes me conocen Creo que hay que Legalizar la marihuana Así como el alcohol No se vende a menores No puede venderse Y los cigarros tampoco Y no podemos fumar En cualquier lugar Veamos que la marihuana También Pagan impuestos Porque hoy La marihuana En manos de los delincuentes Son los más violentos Y estamos metiendo A la cárcel A muchachos Porque traen Vegetal verde Ya hice un tribunal Contra las adicciones Aquí Para que no nos metamos A la cárcel Pero yo no digo Que no quiero Que fumen marihuana No Pero si la fuman De todas maneras Los que quieren fumar Fuman Los que quieren tomar Toman ¿Qué tenemos que hacer? No tenemos dinero Para la prevención Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Que eso sea como el cigarro Que lo controlemos Que lo regulemos Y que entonces El que quiera fumar Sabe que le hace daño Y el que tenga una adicción Lo podamos atender Y todo ese dinero De impuestos De la marihuana Vayan a la educación Y vamos a poder Darle la vuelta Con más educación Y más educación Habrá jóvenes Que tengan más horizonte Para el futuro Y menos tentación De irse con la delincuencia Eso es lo más importante Y así acabamos Con el crimen organizado Los vamos bajando Más legal Ya no son delincuentes Y se convierten En gente que trabaja Y hasta el campesino Que produce la marihuana Va a defender su precio mejor Y va a ganar Porque la va a sembrar Y la va a seguir sembrando Así le quemen el sembradío Vuelve a sembrar Porque tiene que comer Es una mentira Que hay que decir No a la marihuana No a la legalización Porque ¿Cómo vamos a aceptar Que nuestros hijos fumen? Pues fuman Hay violencia Se las venden A veces adulterada Entonces que el que quiera Fumarla Que la fume Pero que sepa Que eso Le hace daño Y ya no es un tema delictivo Es un tema Que nos da dinero Para atender El tema de educación Y salud Hablemos de resultados De Graco Es el Nombre que lleva Este espacio Y ustedes por supuesto Como esto Que acaba de responder Pueden opinar Pueden volverle A preguntar otras cosas A través de las redes sociales Donde se encuentren En el Twitter O en el Facebook Arroba Habla con Graco En el Twitter Y en el Facebook Resultados con Graco Vamos rápidamente A hacer una nueva pausa Y regresamos Porque todavía hay más De lo que aquí Pues las personas Que nos acompañan Quieren preguntarle Al gobernador de Morelos Hablemos de resultados Con Graco Continuamos Hablemos de resultados Con Graco Regresamos De regreso De regreso en esta transmisión A través de los medios públicos Del estado de Morelos Ya lo escuchó Ya lo vio Hablemos de resultados Con Graco Así se llama Este espacio Hemos escuchado Una serie de respuestas A preguntas Que diferentes representantes De nuestra sociedad Que han sido invitados Y que han aceptado Estar aquí Han hecho directamente Al gobernador Y usted Lo puede hacer también A través de sus redes sociales Que aparecen en pantalla Tanto en el Twitter Como en el Facebook No tan solo Tiene que ser en este espacio Puede ser incluso Mucho después Twitter Arroba Habla con Graco Y en Facebook Diagonal resultados con Graco Así son las cuentas Y de manera también Puntual Pregúntale Y seguramente Le va a responder El gobernador Del estado de Morelos De Cuernavaca Nos acompaña Ángel Cruz Que tiene algo Que cuestionarle Al gobernador Ahorita que lo tiene De frente Adelante Ángel Hola Graco Este Bueno Ya nos conocemos Desde que entró Su gobierno Usted creyó En mi proyecto Bueno En el de los chavos Sobre arte urbana De la recuperación De los espacios Abandonados En el estado Hemos estado trabajando Estos años Y bueno Los últimos dos años Nos fue muy bien Con lo de La pinta De murales juventud Que fueron Este Más o menos Diez edificios Que pintamos En el parque lineal De Ciudad Chapultepec Y digo Creo que dio resultados Porque la gente Se nos ha acercado Le gusta Y nos pide más O sea Nos dice Que hay una unidad Que también está En malas condiciones Que hay una comunidad En otro Municipio Que quisieran Tener ese tipo De proyectos Y mucha gente Le agrada Escuelas públicas Que quisieran Murales En sus patios Para los niños En sus fachadas Digo Hay muchos espacios Que están Abandonados Por así decirlo Y bueno Creo que va muy ligado A la seguridad Ya que en otros países Se ha demostrado Que Este tipo De arte urbana Ayuda A Que haya un ambiente Mucho mejor En comunidades Que habían estado Abandonadas Entonces Mi pregunta Es que Si vamos a seguir Con este tipo De proyectos De la recuperación De los espacios Por supuesto Que sí E incluso Creo que hay que ir Pensando En hacer un taller Con otros jóvenes Que hay que vincularlos Para que Todas Ganas de pintar muros Se convierta En Se transforme En lo que es El arte ¿No? Por cierto A Elena Mi esposa Le encanta Esa pintura Que hicieron De ella No sabemos Qué hacer Porque está Muy grandota Pero Ahí la tenemos Pero Debo decirte Que Que sí Vamos a tener Que hacer Un taller De dos temas Tres temas Voy a decirles Ahora que Recortaron El presupuesto De PRONAPRED Indevidamente Yo creo que Fue un error Haber recortado Este presupuesto Federal Vamos a A ver Cómo hacemos Un fondo Nosotros Vamos a Ponernos de acuerdo Con empresarios Con todos los que saben Que implica La prevención Para que hagamos Un esfuerzo De ver El tema De ingenios Culturales La experiencia De Temisco En ingenios Culturales Debe ser Transmitida A todos Los compañeros Porque hay Muchos espacios Públicos Que hemos Recuperado Pero que Les falta La vida Que ingenios Culturales Ha hecho Ingenios Culturales Tienen Un Ellos recuperaron Una esquina Un pedacito De terreno Ahí Hicieron Velarias Hicieron Bueno Maravillas Con llantas Es decir No hubo Mucha inversión Es más La inversión Social Que la inversión Material ¿No? ¿No es cierto? Entonces yo creo Que hay que Transmitir la experiencia De ingenios Culturales Y la otra La de ustedes Vamos a hacer Una fuerte campaña De recuperación De espacios Un gran movimiento Hay que hacerlo Hay que hacer Una organización Y nos juntamos Próximamente Para eso Bueno Ahí está el compromiso De frente Sobre Esta inquietud De los chavos En diferentes espacios Públicos Que seguramente En municipios Del estado Requieren De este tipo De intervenciones Debaní Vargas De Cuernavaca Junto a usted Gobernador Le quiere preguntar Algo Del otro lado Ahí Desde hace rato Lo está viendo A ver si le quiere Responder a lo que Ella seguramente Ya está Desde hace momento Analizando Adelante Debaní Buenas tardes Gracos Mi nombre es Debaní Vargas De Loera Yo tengo La beca salario Tengo la oportunidad De tener la beca Y sinceramente Si me ha ayudado Muchísimo Yo normalmente Para transportarme De mi casa Bueno de su casa A mi escuela Este Uso el transporte Público La ruta 13 Normalmente Que es la que Me deja Enfrentito De mi escuela Y Sinceramente He sido testigo De que Como habían mencionado Llegan Se suben Y fingen ser Personas normales Aunque lo son Pero si es como Tienes que Casi casi cuidar Abrazando tus cosas Para que no te las quiten O esconderlas O O no exhibir Que traes un celular Bueno Porque si no En el momento Cuando se llena la ruta Es como de Híjole Se te pegan Cuando se van a bajar Es como de Va y ya no te dio Tiempo Hay señores Bueno una vez me tocó Que Se estaba llenísima La ruta Y Como que También A las mujeres Nos faltan al respeto Por más que nos vistamos Aunque no nos vistamos Para la gente Sino para nosotras Como que lo toman De que Ay aquí Quiere algo O Ay no Pues está muy bonita O algo así Y nos faltan al respeto En el aspecto De que Pues se nos pegan Ay chiquita O como piropos Que sinceramente A nosotras como mujeres Nos molestan No nos vestimos Para la gente Nos vestimos Para nosotras Porque nos gustamos Como nos vemos Pero si Es molesto En el aspecto De que Se te peguen Y te digan Ay estás bien bonita O Que te chiflen En la calle Y te quedas Así como de Ay Dios mío Que no me vayan A hacer nada Y Me gustaría saber En el aspecto De agradecerle La beca salario Porque si me ayuda Muchísimo Saber Que hace su gobierno En contra De La inseguridad Y para protegernos A nosotros Como jóvenes Y como estudiantes Yo creo que es un tema Cultural Que tenemos que resolver Yo hice una encuesta Llegando al gobierno Porque me preocupa mucho El tema de las mujeres Y voy a decir aquí Algo que va a ser Muy dramático Y que sé que Muchas de ustedes Quisieran que no lo dijera Porque no les gusta Saber la verdad Y aunque la sepan Les cuesta mucho trabajo Aceptarla De cada 10 casas En cada 10 hogares De Morelos En de cada 10 En 7 Las mujeres Sufren violencia Violencia física Violencia psicológica Permanentemente Los hombres Están buleando A las mujeres Las tratan Como objeto No como sujeto No como personas Y segundo Las golpean Y las golpean De una manera Que muchas de ellas Acaban finalmente Perdiendo la vida Y por eso Hecho toda La alarma De género Yo acepté Reconociendo El problema De que hiciéramos La alerta De género Para que los municipios En los hospitales Los ministerios públicos Por ejemplo Llegabas tú Como mujer Al ministerio público Y decías Me violaron Pero mijita Mira cómo te vices Cómo no te van a violar Mijita Así Hoy saben Que están violando Un derecho humano Y son sujetos De un delito Incluso De discriminación Tienen Que atender A la persona Y aceptar Que están cometiendo Un delito Contra ellas Y empezar un proceso Levantar el acta Ni siquiera Le querían levantar El acta A las mujeres Llega una mujer Golpeada A un hospital Esa mujer Debe ser Esa mujer golpeada Se reporta Al ministerio público Ella no va a querer Porque tiene temor De que la vuelvan A golpear peor No se le pregunta Se reporta Al ministerio público Con los datos Y esa mujer Ya está reportada Porque esa mujer Hoy golpeada Mañana puede ser Una víctima Y perder la vida Estamos alertándonos Eso es un tema Para las mujeres Amigas Mujeres Tienen un gobierno Donde la mitad De las funcionarias Son mujeres Y la mitad hombres Yo creo en las mujeres Para que los hombres Como me dicen Graco tiene un gobierno Mandilón Sí Sí apoyo a las mujeres Y les digo una cosa No se dejen Cuentan con el gobierno Que los hombres Entiendan Que las mujeres Son lo más importante Que no se le olvide A un hombre Que está en el mundo Por una mujer Está gracias a esa mujer Y no tiene por qué Atentar y violentarla Y lamentablemente Se reproduce el tema Cuando el hijo Ve que le golpean A la madre Y la madre Se queda callada Y el padre Hace de las suyas El hijo Va a hacer lo mismo Cuando tenga a su mujer Tenemos que cambiar Ese tema cultural A las mujeres Hay que respetarlas Y tratarlas Porque la mitad De la sociedad Son mujeres Y la otra mitad Los hombres Estamos aquí Por una mujer Así que a las mujeres Les respeta De la zona sur También nos acompañan En este espacio Hablemos de resultados Con Graco Jesús Solís De Jojutla También Con preguntas Al gobernador Aproveche que está ahí al lado Buenas tardes Graco La verdad Qué bueno Que se abren estos espacios Para que expresemos Nuestro sentir Y preguntarte Qué hacemos Cómo mejoramos Nuestros negocios En nuestro caso Hay la inseguridad Luego de que llegan Se meten Los maleantes Hoy ya vemos Lo de los convives Vemos más cosas Pero creo que nos hace falta Esa parte de difundir Qué es lo que estamos haciendo Porque nos dejamos guiar Por las redes sociales Y las redes sociales Es más lo que atacan Que lo que ven lo bueno Lamentablemente Se está viviendo esa parte Pero en el campo También tenemos problemas Con que nos roban tractores Con que nos roban Perdón Cambiaron los ganaderos Ahora los de abigeato Cambian Ya no se roban en vivo Con las camionetas Matan las redes Y se las suben O sea Vamos a buscar Qué podemos hacer ahí Sería la pregunta Para mejorar Nuestra situación Como negocio Porque es nuestro negocio De ahí vivimos Bueno Creo que lo más importante Es que en primer lugar Tengamos una mejor economía Y la estamos logrando Jesús Hoy tenemos denominación De origen en el arroz Y el arroz Va a ser más reconocido En su valor Y va a haber mejores ingresos Hemos hecho un esfuerzo Con el abigeato Poniéndole aretes A los animales Un arete Que nos permite identificar Y esa arete No se puede Sino solamente arrancar Pero nos permite Localizar Qué animal Se están llevando Y cómo podemos actuar Metimos la caballería De la policía Que estamos incrementando Esa nueva fuerza policial Que son a base de caballos Para que se puedan meter Al campo Y estén actuando Junto con los comisariados ejidales En todo un programa Que queremos hacer ahora Con la policía En caballo Queremos hacer La relación Con los comisariados ejidales Y los productores Para empezar a hacer Todo un sistema De vigilancia También Como lo hacemos En las ciudades Con los convives Hacerlo también En el campo Estamos trabajando en ello Pero yo sí veo Que ha bajado mucho Ha bajado mucho Jesús Como tú dices Las redes sociales Siempre están hablando De lo malo que pasa Pero yo sé Que lo bueno está pasando Y lo estamos viendo En ese sentido Debo decirte Que yo veo A los compañeros del campo Me reuní con todos ellos Y reconocen Que ahora son Están más seguros Y están mejor las cosas Hay menos robo de ganado Vamos a abrir Nuestro nuevo raso también Que es muy importante Para darle más valor A nuestro ganado Y tenemos también Más seguridad Con la inversión Que tenemos ahora Y más empleo El delincuente También no nace Se hace Porque también No hay dinero Y están buscando La manera de necesidad Pero no justificamos El delito Hay que perseguirlo Bueno Le recordamos Que en las redes sociales También le pueden preguntar Al gobernador Twitter y Facebook Van a aparecer ahí En sus pantallas Y que pues Después seguramente El gobernador Ya de manera personal Les va a responder De Tepalcingo Del Bello Tepalcingo Nos acompaña Marcelina Ortiz Que también Le quiere preguntar Algo gobernador Buenas tardes Mi nombre es Marcelina Ortiz Domínguez Tengo 70 años Y este Vengo de Corazón de Plata ¿Qué me puede ofrecer La policía Para confiar en ella? Doña Marcia Se organizó Con su club ¿De qué son? ¿Cómo se llama el club? Corazón de Plata De adultos mayores Esta vez más joven que yo Este Yo creo que La confianza Es algo que se construye ¿Y qué podemos hacer? Pues empezar a hablar De las cosas buenas Porque hablamos De las malas Nada más Pero también La gente Tenemos que hacer Un esfuerzo Por comunicarnos Tener confianza En nosotros Recuperar Esa relación De comunidad Que teníamos antes Que se perdió Por la violencia Que se ha perdido Por la violencia Se ha perdido Por toda esta situación De descuido Que hubo Y de complicidad De muchas autoridades Con los delincuentes Yo creo que La confianza Se construye Amiga Y se construye Trabajando Trabajando más Y comunicando Las cosas Que ocurren buenas En Tepalcingo Yo veo Tepalcingo Mejor Hoy tiene su mercado Hoy tiene su plaza Muy bonita Tiene sus carreteras Iztico Iztico el grande Iztico el chico Están mejor Estamos trabajando La producción Del campo Es mucho mejor Los orgueros Tienen más Producción Que nunca Pero Terminamos El centro de salud ¿Te acuerdas? Es el que empezó Un presidente municipal Hace muchos años Y lo terminamos Hicimos un centro de salud Sentinela Abierto las 24 horas Está el cuartel De la policía En Tepalcingo Está un cuartel De la policía En la zona Oriente Y creo que todo esto Es un esfuerzo Que estamos haciendo Pero la confianza Se va ganando Hagan de cuenta Que la seguridad ¿Cuándo la empezamos A tener? Así en confianza En confianza De verdad La seguridad No, la inseguridad Desde hace 20 años Más No, la seguridad Ya empezamos a ver resultados ¿Cuándo? Apenas Estamos viendo ¿Qué? De este año Para acá De 16 para acá ¿Por qué? Porque Y me llevé 3 años Para hacer Todo lo que Tiene resultados ahora La beca Tiene un efecto Las empresas La policía Las cámaras Todo eso Ya tiene un efecto Ahorita ¿No? Ahora se empieza a ver Y uno dice Bueno, Grasco Ya se empieza a ver Pero ya te vas Bueno Lo peor hubiera sido Que no hubiera hecho nada Ahora el que venga Hay que cuidar Que lo haga El que siga Después de mí Para el 18 Pero yo creo Que ya para este año Este año Y el que viene Van a ser años muy buenos Porque vamos a darnos cuenta Hay que ver las inversiones Que tenemos en Morelos Estamos teniendo más empleo Más carreteras Está cambiando Morelos Y va a haber muchas cosas Por esta ocasión Gobernador Ya se nos terminó el tiempo Ya me indican Lo demás queda En las redes sociales Pregúntenle Al gobernador Tanto en el Twitter Como en el Facebook ¿Me puedo expedir? Sí, por supuesto Van a aparecer en sus pantallas Las cuentas Para que las anoten El tema es seguridad Y por supuesto El gobernador Tiene un mensaje Que nos va a compartir Gracias por venir Gracias por acompañarnos A los deportistas Que están aquí presentes Que no hubo manera Que preguntaran Se nos ganó el tiempo Haciendo la televisión Pero el interés Del diálogo existe Yo contesto en la red Yo contesto en Facebook Me tomo mi tiempo Y también contesto en el Twitter No soy como Trump Que dice tonterías Yo espero decir menos cosas Pero menos tonterías Pero amigas y amigos Muchas gracias Estamos trabajando juntos Y este diálogo Que sirve para que podamos Ir construyendo nuevamente La relación que siempre tuvimos Gobierno y sociedad Es muy importante Que trabajemos juntos El gobierno es producto De la sociedad Y la sociedad Debe exigir al gobierno Buenos resultados Este es mi compromiso Y sigamos trabajando Muchas gracias por venir Nos vemos pronto Gracias gobernador Y sobre todo Muchas gracias a todos ustedes Por acompañarnos Y gracias a quienes Nos sintonizaron Nos escucharon Le invitamos a que continúe Atento a los medios públicos Seguramente ejercicios Como estos Se van a repetir Y se lo estaremos dando A conocer Gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!